Entonces, bueno, está escrito que, bueno, sin traducción, porque yo sé que lo van a entender, se llama, ya nos lo dijo el rey, dice así. Berta Cáceres, mi madre, mi mami, era la lucha andando, con todas las opresiones encima, cargando en la espalda los dolores que este sistema les impone a los pobres, a los indígenas pobres, a las indígenas mujeres pobres. Berta, capaz de indignarse ante cada una de las injusticias del mundo, se revela ante ellas y lucha en su contra. Por eso logró una integralidad en su pensamiento, logró entender que el capitalismo, el patriarcado y el racismo se combaten juntos. Recuerdo como si lo hubiese vivido, a la niña pelo largo, con dolor de muelas, que llevaba escondidas las cartas con la información que aportaría a las luchas en Centroamérica. Específicamente a la lucha del Salvador, allá por la década de los setentas. También recuerdo a la jovencita, sin nada que comer, buscando trabajo en las maquilas, trabajo que le fue negado por el hecho de estar embarazada. La recuerdo casi niña, sin tener que comer, embarazada en un barrio marginal de una ciudad desconocida, aportando a las luchas como podía. El capitalismo se expresó en su plenitud. Recuerdo también a la mujer que decidió no tener más hijas, pero el sistema le dijo que ella no podía decidir sobre su cuerpo, que tenía que volver a parir. El patriarcado se hizo presente. La recuerdo con un brazo morado. Ese recuerdo sí lo viví. La policía la había golpeado. Los y las indígenas no tienen derecho a luchar por sus tierras. El racismo se manifestó. La recuerdo fuerte, potente, inmensa, infinita, luchando contra los megaproyectos que se apoderan de los territorios indígenas lentas, contra los golpeadores y agresores de los jueves, luchando contra los gobiernos corruptos, contra los golpes de Estado, solidarizándose con quien lo necesitara. La recuerdo de tantas maneras, sin miedo, riendo, riéndose, bromeando, humana, acorralando a todos los que la quisieran detener. Este país tan golpeado, con bases militares gringas, con más del 30% del territorio concesionado de empresas transnacionales, empresas que se apoderan de los territorios ancestrales, como proyectos como el de las zonas de desarrollo económico CEDES, que son las nuevas formas de colonialismo, con la venta del oxígeno Red Plus, que son la privatización de los bosques, con los índices más altos de pobreza, violencia, feminicidio. A este país el dolor le llueve raro, porque han robado los brazos de Berta, me han robado los brazos de mi madre. Este país, que es la humanidad misma, se rehúsa a resignarse a este asesinato. Por este país luchó Berta Cáceres, porque la mamá luchaba por el mundo. Se apasionó por su tierra, donde está su pueblo lento, sus raíces, y se horrorizó con las formas siniestras y violentas con las que el imperialismo tuvo aquí, con los experimentos que realiza. La mamá, mi compañera de lucha, Berta Cáceres, era un estorbo para este sistema, porque su claridad política, el crecimiento constante de su discurso y sus construcciones no permitirían, no permitirán moverse con libertad al extractivismo saqueador, al capitalismo explotador, al racismo esclavista, al patriarcado violento, al imperialismo asesino. Ella, la mamá, la doña, la comandanta, mi mami, Berta Cáceres, con todas las opresiones encima, se revela la muerte, se mete adentro de un pueblo que no tiene frontera. Berta se ha multiplicado y no hay asesino que la pueda matar. Berta, la multiplicada, Berta la semilla, Berta sembrada, Berta eterna, Berta inmensa, mami infinita. Berta, ya nos lo dijo el río, vamos a triunfar. Berta. Berta vive, la lucha sigue. Berta vive, la lucha sigue. Berta vive.